¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir la armadura aislante en Zelda Cheers of the Kingdom. La armadura aislante también la teníais en Breath of the Wild y os da resistencia eléctrica a todo tipo de electricidad, tanto de enemigos como atmosférica, etc. Así que, bueno, os voy a enseñar las tres ubicaciones de casco, pechera y pantalones y cómo conseguirlo. Vale, la primera ubicación está en el sur de la llanura de Hyrule, justo en este punto, ¿vale? Yo ahora mismo me encuentro en el santuario de Teni y Ten, ¿vale? Y justo al norte de este santuario está la cueva de la colina Sibilante. Pues bien, en esta cueva podéis encontrar, si no recuerdo mal, era la pechera. No recuerdo mal porque este vídeo lo acabo de grabar y no se me ha grabado bien, entonces lo estoy volviendo a grabar. Aquí tenéis la cueva, tenéis aquí unos que sí, que no, que nunca te decides. Vale. Tenéis aquí más que sí, que no, que nunca te decides. Os dirigís por aquí. Tenéis que cortar este de aquí, ¿vale? Y avanzar por aquí. Aquí hay tres madafakas. Y aquí, en este saliente, tenéis que hacer infiltración. Subís. Y por este caminito continuáis. Cuidado con el líquido rocoso. Porque os tira piedras. Echarle ahí una, al menos, para hacerle la distracción. Y aquí tenéis que abrir estas paredes. Aquí os recomiendo, sí que os recomiendo matar al líquilique este eléctrico. ¿Por qué? Porque os pilla justo en mitad de la entrada. Aparte que es un poco por culero. Os pilla justo en la entrada porque es por esas piedras de ahí. Vale, según matamos al líquilique. Abrimos aquí. Y subimos. Y justo aquí os encontraréis con un cofre que contiene ni más ni menos que la túnica aislante. Valiosa prenda resistente a la electricidad. Se ha fabricado con un material denominado caucho que ya no existe a día de hoy. ¿Os imagináis? Vale, esta es la primera ubicación. Vamos a ir a la siguiente. La siguiente ubicación se encuentra en la región de Farone, al sur del mapa. Como veis, justo encima del bosque Sarjón. Tenemos aquí, en este delta del río, la cueva del bosque Sarjón. Que está aquí. Esta cueva es básicamente todo nadando, ¿vale? Podéis construiros también una balsa. Pero bueno. Podéis también ir nadando. Y en estas... Cachos de... De... Lo diré. De plantas. Tenéis que ir pasando, ¿vale? Tened cuidado con los... Con los O-Roblins. Vale, voy a meterme una Comiduca. Yo pararía aquí, en este remanso. Si tenéis corazones suficientes. Y ya desde aquí... Les daría cera. ¡Epa! En cuanto les deis cera y los tiréis del... Los tiréis... Se ahogarán, ¿vale? En cuanto toquen el agua, se ahogan. Vale, pues nos queda un... Un sujeto ahí. Que nada, en cuanto cae al agua, se ahoga. Porque no saben nadar. Y continuamos. Voy a... Meterme... Una recetonga, porque... Me ha dado un poco pal por... Por aquel sitio. Vale. Luteo. Venimos por aquí. Que hay bien de haber aperturas por todos los lados. Continuamos. Continuamos por la cueva. La armadura zora también me ayuda bastante. Cuidado con el lique-lique. Tenemos aquí un remanso. Vamos a usarle, porque aquí sí que tenemos que romper las hierbas. Y necesitamos recuperar también estamina. Lo que vamos a hacer va a ser congelarle. Vale. Y ahora, con un fruto de fuego, vamos a quemar aquello. Vale. Paso del lique-lique totalmente. Y se me abre aquí... Un camino... Un camino... A la victoria. Y mirad. Tengo ahí un... Un fantasma. Aquí, al caer por la cascada, lo que nos ha hecho es... Hacer el ascenso. Entonces, ralentizamos el tiempo, matamos al fantasma, caemos. Pillamos el emblema de fantasma y seguimos. Y aquí, ya tenemos, al final de la cueva, el cofre que contiene, ni más ni menos que, el casco aislante. Y la última pieza, que son los pantalones aislantes, se encuentran en esta ubicación, justo a la derecha del mapa. Entre la llanura de Brina y la meseta de Talú, se encuentra la bahía de Oron. Y en ella, se encuentra la cueva de la bahía de Oron, justo aquí, en el centro. Así que, si nos tiramos por el... Por el bulgero... Vale. Llegamos a una cueva de agua. Que, si os fijáis, sube y baja el nivel de agua. Vale. Entonces, veis que hay pinchos. Entonces, en el momento que sube el nivel de agua... Si nos desplazamos... Perdón. Por encima... Vale. Pasamos bien. Para romper las rocas esas... Tendremos que subirnos hasta piedra cuando el nivel esté abajo, ¿vale? Una vez que nos hayamos subido, con el nivel de agua abajo... La rompemos y ya podemos ver que ahí se encuentra el próximo cofre. Tenéis que tener cuidado porque esto resbala. Y aquí se encuentra, ni más ni menos que... El pantalón aislante. Vale. Mirad qué chula la... La armadura aislante. Que es como un pez de caucho. El casco es como si fuera el monumento de la región Zora. Y como veis es similar, es igual que la de que teníamos en Breath of the Wild. Solo que esta vez tenemos las baterías ahí, en vez de la piedra seica. Así que nada, chicos. Si de verdad os ha servido de ayuda esta guía, si es así, solo, solo, si es así... Márcate ahí un buen me gusta. No olvides suscribirte al canal justo por aquí. O seguir viendo vídeos justo por acá. O las dos a la vez. Chicos, os espero en el próximo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.